Sabéis que se están desarrollando bolsas de trabajo en el Ayuntamiento de Leganés, los procesos selectivos. Sabéis que esta semana han sido los exámenes de auxiliares administrativos y también de trabajo social y queríamos denunciar la poca eficacia a la hora de gestionar estos procesos dentro del Ayuntamiento de Leganés. No solo empiezan mal porque buscan una solución temporal para un problema estructural, es decir, lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento no es generar bolsa de empleo sino sacar las plazas definitivas porque dentro de tres años volveremos a estar con el mismo RUNRUN personas que aprobaron un proceso que no salen su proceso definitivamente y temporalidades de muchos años que no benefician ni al servicio público ni mucho menos a la gente, pero además ha sido un proceso muy poco palantista. Las personas que se examinaban tenían que entregar la papeleta, el examen de un sobre, tus datos personales en otro que eran grapados. Bueno, a nosotros nos parece que este sistema, además es rudimentario, nos parece que no garantiza los criterios de igualdad de oportunidades para todos los que se han presentado al proceso, por no decir que además los procesos, los exámenes venían hasta con falta de ortografía y que había cierto caos a la hora de colocar a las personas que tenían que afrontar estos nuevos procesos. Bueno, insisto, por el mismo coste, por el mismo trámite burocrático, se podrían haber sacado las plazas y empezar a estabilizar los recursos humanos del Ayuntamiento de Leganés, se ha optado por una patada hacia adelante, como siempre, esperando que los problemas los solucionen otros.